Vamos a entrar en una dinámica muy activa en estos dos meses para entregarle al pueblo de Guerrero las obras concluidas. Yo invito a nuestra hada madrina, a José Robles, a Nubia, a Javier Guerrero, a todo el equipo de las autoridades del gobierno federal que estén con nosotros, que nos acompañen a coronar esos éxitos ya culminados de la primera fase del Plan Nuevo Guerrero. Aquí necesitamos de todos. Hoy es el momento para ponerle a Guerrero, todas y todos, con todo por el nuevo Guerrero, el Guerrero que tenemos que construir en la montaña que ahora, montaña roja sí, pero montaña para el desarrollo, para la dignificación de nuestros pueblos originarios, la montaña por la paz, la montaña por la armonía, la montaña para entregar un buen futuro a nuestras hijas o a nuestros hijos. Muchas gracias. Aquí está su gobernador. Gracias. Gracias. Gracias.